Lo bueno que no se ven sus, sus caras no se reconocen por si no quieren hacerse famosos. Bueno, pues aquí. Esta era la que era la casa grande, la que llamábamos casa grande donde vivíamos de niños todos. Esta era la casa grande que se le queda a una de mis hermanas. Bueno, derecha es la casa de otro hermano y al fondo es otra casa. Buenas noches. No, no se preocupen. Buenas noches. ¿Cómo están amigos? Estamos empezando a conectarnos por ahí. Hay que compartir por qué. ¿Qué creen? El día de ayer en la noche yo hice una transmisión desde este lugar para que más o menos lo ubiquen. Desde este lugar hice una transmisión y le puse la casa de los entes porque la vez pasada que había entrado se me manifestaron algunas personas aquí en este lugar. Bueno, esta noche nos vio ayer la familia que era la propietaria de este lugar que lo construyó. Construyó, ustedes construyeron este lugar, su mamá construyó este lugar, su papá. Y nos acompañan porque yo estuve mal informando ahí en... Este lugar es lo que a mí me habían informado, que era un lugar donde tenían a mujeres contra su voluntad. Pasó un caso así, pero fue después de que ellos cerraron. Pero fue hace poquito, hace como un año, me comentaban. Hace un año que sí encontraron gente aquí, pero ellos, la familia que construyó este lugar no fue. Y ahora vamos a hacer algo, vamos a hacer algo muy padre con ellos. Vamos a tener un recorrido con el señor... ¿Cómo lo puedo llamar? José Antonio. José Antonio. Vamos a tener un recorrido con el señor José Antonio, en el cual nos va a decir exactamente cuál era la casa de su mamá, cuál era la casa de su hermano, donde su hermano ya falleció. El día de ayer se me manifestó y casualmente fue muy chistoso porque yo hoy me entrevisto con el señor José Antonio y con su familia y le digo, yo escucho detrás de mí algo que le hace ¡ay! Y fue cuando yo les dije, hay un vivo aquí, voy a tratar de toparlo por el otro lado de la entrada. Y él me dice, así le hacía a mi hermano ya fallecido. Y por atrás llegaba y te hacía ¡ay! Entonces, le comenté que en el primer live yo había olido un perfume en especial y resulta que muy probablemente sea su mamá. Y todo lo que... La zona cero, ¿se acuerdan que les comenté que está pasando ahí donde está la alberca, un ladito de la alberca, en la esquinita? Bueno, el señor José Antonio, en esa parte exactamente, pues usted cuéntelo para que... Bueno, en un año, en esos tiempos de Semana Santa, tuvimos un percance que se nos salvó una persona y a mí me tocó rastrear la alberca y lo encontramos. Y ahí donde mencionaba el señor de que era la zona cero, ahí yo saco el cuerpo y lo dejo. Para que vinieran las autoridades y dar fe del cuerpo. Pero lo impresionante es de que ahí donde él menciona que él siente algo, le hago ver de que ahí fue donde yo saco el cuerpo y lo depositamos ahí en la banqueta. O sea que... Para que vean que todo es real, o sea, se siente la energía en los lugares. Aquí nada más tengan cuidado porque hay mucho lacrancito. Ustedes deben de saberlo, era su casa. Pero con lo que está más tirado ya hay mucha ratita, araña, lacranes y a lo mejor hasta alguna viborita. Pero vamos a ir. Viene su familia acompañándonos del señor José Antonio. Que los conocimos, de verdad son unos tipazos, son unas damas. Y vamos a empezar el recorrido con los antiguos propietarios de esta locación y nos van a ir diciendo que escuchaban porque los espantaban en esta locación. En esta locación, antes, cuando todavía era bonita, todavía hermosa y todavía tenía ese auge y esa belleza de una construcción en uso, una construcción habitada, los espantaban, ya los espantaban. Y les hicieron cosas que a mí me hicieron aquí, ayer y la vez pasada que vine. Ok, vamos a empezar el recorrido. Si gusta irme platicando de esta área, por favor. Sí, todo esto era lo que era la casa grande que se le mencionaba, donde nosotros de niños habitábamos todos junto con mi mamá y mi papá. Fuimos creciendo y cada quien nos fuimos haciendo de nuestra propia casa, que son las cinco casas que están al frente de aquí, sobre Avenida Universidad. Aquí vamos a entrar a lo que es la parte de mano derecha, lo que era el pontón. ¿Aquí vivió alguno de sus hermanos en esta casa? Aquí de chicos vivíamos todos. Vivían todos. Todos, todos. Esta es la casa de su hermano. Esta es la casa de mi hermano, Luis Miguel, y al fondo la casa de mi hermano Manuel. ¿Ya falleció su hermano? Ya falleció. Bueno, aquí, el día de ayer, fue donde ocurrió eso que le estoy diciendo. Yo traté de salir, si se da cuenta, de aquel lado hay, bueno, usted conoce más el área, pero se puede salir de aquel lado y se puede salir de este lado. Sí. Yo traté de ganarle el paso, no vi a nadie, y todos me decían que arriba en la azotea, estaba alguien que es el que me había hecho eso, lo que le estoy comentando, pero pues no, no había nadie en el lugar. O sea, yo creo que su hermano todavía anda a lo mejor. Sí, aquí tenemos el acceso por la universidad y aquí la parte de atrás era el acceso para que tuviéramos nosotros mismos el acceso a la alberca. A la alberca. ¿Allá había otra alberca que ya está tapada entonces? No, 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 es parte del jardín todo eso. Ah, ok. La cancha de básquetbol y la cancha de frontón. Vamos a, ahora sí, voy a hacerle recordar la zona cero, porque no estamos muy lejos de ella. Este lugar a mí me parece, yo personalmente he escuchado muchos pasos aquí, en esta parte, pasos aquí, como si alguien viniera de allá hacia acá, hacia mí, en esta parte. Y aquí exactamente es donde yo siento ese, o sea, lo fuerte. No sé a usted a dónde fue el que sacó el cuerpo. Ese aquí exactamente, donde está la luz. Allí. Sí. ¿Quiere acercarse al lugar o como usted guste, eh? Porque, este, revivir ese, ese momento. Sí, esto fue en esta, en esta. Aquí exactamente. Estas construcciones ya son más recientes. Sí. Este era lo que venían, venían siendo anteriormente los vestidores de caballeros. Y arriba eran las damas. A ver, a ver. Este es un hombre. ¿Viste a alguien allí? Sí, una cabeza. Una cabeza, sí. Bueno, te voy a decir algo. en esa en esa locación en esa en esa casa exactamente es donde vieron a la mujer con el vestido de flores arriba esa casa ¿de quién era? era de mi mamá exactamente arriba ¿y su recámara era arriba? ese era un baño ajá sus vestidores y todo esa sala y su recámara bueno allí la vez pasada vieron a una señora con un vestido de flores y abajo a una señora con un vestido blanco en esa locación es lo que me comentaba no sé si se acuerdan algunos de ustedes que estuvieron dice anoche se quejaba una mujer a tu lado Omar ¿será la mamá del señor? bueno hoy vamos a tener una hoy vamos a usar el spirit box y el señor José Antonio va a tratar de comunicarse por ahí sé que esto es un poquito áspero para todos ustedes lo que le estoy diciendo pero se vale que se quiera uno comunicar con su mamá y acuérdense que estamos si esto lo hacemos por diversión también podemos hacerlo para ayudar ok el ahorcado buena parte es que ya no existe ya no existe ya no existe bueno en este cuarto le comentabas a su hija en este cuarto fue donde yo este estaba yo aquí cuando les comenté que era la zona cero y cuando me hice para allá allí yo vi alguien parado en esa así exactamente estaba bien parado a lo mejor pues la representación del ahorcado se queda y algo muy chistoso en esta parte hay una ventana no sé si se alcance a ver sí en esa ventana ahí me salió una cara en esa ventana me salió una cara no sé entonces ya es parte a la parte trasera es lo que es la casa grande la casa grande ahí me salió una ahí vi una cara exactamente ahí vi una cara pues vamos a cómo se siente aquí en la en el lugar siento siento calofrío sí es que y también acordarse de que usted lo sacó de esta alberca muerto o sea este lugar a mí me parece bueno lo voy a ser sincero yo siempre tuve mucha las dos veces que he entrado ese lugar me ha llamado muchísimo la atención ¿por qué? porque ese lugar allí si se si se para uno exactamente allí se siente que está alguien a su lado si usted quiere vamos caminamos allí pero allí yo siento alguien que está a mi lado este es como un pasillito usted debe saber lo mejor que yo es un pasillo que pasa era una cochera y otra cochera ok esta parte allí se siente que está alguien con usted no sé a lo mejor puede ser que sea algún familiar de usted su hermano su mamá pero se siente esta parte y aquí exactamente en esta parte donde allí esa parte es donde la gente los amigos de la página me decían está una mujer con vestido arriba está una mujer yo le decía como es vestido floreado y te está viendo de ahí arriba ahí en esa parte en esa parte entonces a ver a ver apagar tu luz ve algo allí verdad es el reflejo de los árboles y la luz ese en esa parte pero si parece verdad como una silueta buenas noches te voy a pedir a ti a ti a ese ser o legión que se encuentran aquí venimos todos con respeto y queremos nada más saber una cosa están de acuerdo o les incomoda nuestra presencia aquí quiero que den dos golpes fuertes si ustedes están de acuerdo pueden dar un golpe lo único que queremos es tener un contacto con ¿qué es eso? espérenme ¿qué es eso? ¿quién está aquí? ¿vivo o muerto? ¿quién está aquí? wow ¿oyeron eso? no manches ¿quién está aquí? vengo con toda la familia y nos nos acaban de hacer esto alguien está aquí pegando fuerte pero no hay nadie wow 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 eso fue ¿cómo ven? no si está acabando es su mamá Tere es su figura su mamá Tere señora Tere nos ha de ver asustado es que se levantó el polvo si 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 se 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 levantó algo como un metago o algo wow esperate están caminando como pasos como pasos aquí ahí dijo mi papá que al umbral sí ¿viste el? ¿sí lo viste? sí yo también lo vi ahí en el abajo de la de la metita no sé no manches o sea nos acaban nos acaban de contestar de la mejor manera ¿eh? ¿viste gente ahí? no es el equipo ah sí afuera no manches es que ahí se ahí se vio algo abajo mi papá también lo vio acá abajo como como luz hay alguien aquí nada más cuidado aquí con los animalitos es el cuarto guau y no hay nadie ustedes fueron testigos de algo que no tiene mucha pero dos veces no quise decir nada pero vio algo vio vio algo aquí como que una sombra unas un resplandor o sombra ok ¿quién eres? ¿y qué estás haciendo aquí? ¿quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Te alimentas de algo aquí? ¿Ven esos golpes? ¿Usted que conoció, esta fue su casa cuántos años? Toda la vida ¿Esos golpes? Yo trataba de ver qué era Levantó polvo Levantó polvo, exactamente Sí Yo a veces me pregunto ¿De verdad? ¿Es casualidad? Porque estaba preguntando yo algo muy específico Dije, ¿pega o golpea? Si estás de acuerdo Dos veces, pero no seis Usted le hizo pa, 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 pa Como molesto, ¿no? Como algo molesto Y ustedes lo que vieron aquí muy claro Esto no lo alcancé a ver Lo de aquí Yo no quise decir nada porque a lo mejor es un reflejo del carro Pero no hay recta, no hay nada Sí Pero yo siento tranquilidad Yo también 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 Ok, ¿qué le dije Señor José Antonio Cuando vine ¿Se acuerda que Bueno, cuando fui Hace rato que estuve en su casa Que le dije que yo todo el tiempo Me siento aquí Que alguien está conmigo Todo el tiempo Y ahorita Su Es su hijo Sí Está sintiendo lo mismo O sea que No estaba muy alejado de Amigos Híjole Qué buen Recibimiento Así como dicen ustedes Qué buen Recibimiento Porque Realmente Esos golpes ¿Está de acuerdo usted que fueron adentro? Sí Esos golpes fueron adentro Y adentro no hay nadie No hay absolutamente nadie Vamos a entrar acá Donde Vivía la mamá del señor José Antonio Imagínense qué bonito lugar Cuando estaba Son árboles de qué Zapote Zapote Ah, ok Ahí comían todos Ajá, la palapa Bueno, pues aquí viene lo bueno, eh Les voy a decir por qué La zona más fuerte Que yo siento de la casa O como más protegida Es esta Por obvias razones Usted dice que es la La casa donde Vivía su mamá La dueña de todo esto Sí Entonces Este lugar Vamos a tratar de hacer algún contacto ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo? Primero necesito preguntarles ¿Están de acuerdo que le hable yo a su mamá? Sí ¿Sí? Ok Vamos a guardar silencio todos Y vamos a empezar a hacer esto Ok Muy buenas noches Señora María Teresa Nos da mucha pena ver cómo está su casa Y también Nos preocupa un poquito saber por qué aún está usted aquí No sabemos por qué está usted aquí Si sigue preocupada O necesita algo Señora María Teresa La invito A que nos diga algo Para saber que usted está bien Y que no está retenida aquí por algo Se vio algo allá Que no está retenida por algo O que algo la tiene retenida aquí Me lo puede decir con golpes Me lo puede decir con palabras Como usted guste Voy a guardar silencio Y todos vamos a guardar silencio Aquí está su hijo José Antonio Están sus nietos Está su nuera Aquí está toda su familia Esperando a escucharla Y guardamos silencio Vamos a utilizar el Spirit Box A lo mejor no tiene A lo mejor no es un mamá Y es un espíritu que no tiene mucha fuerza Por eso Vamos a utilizar este aparato Bájenle tantito a sus dispositivos Voy a prender la luz completa Bájenle tantito Bájenle tantito a sus dispositivos Porque ya saben que viene el Spirit Box Y cuando entra Hace mucho ruido Ok Vamos a comenzar con el Spirit Box Ahora Buenas noches Señora María Teresa ¿Le gustaría hablar con nosotros? Gracias Gracias Usted si reconoce en algún momento La voz de su mamá me lo dice Porque hay veces que ocupa más de dos Tres escaneos Nos gustaría escuchar su voz ¿Qué es eso? Es ahí donde está el centro de bomba ¿Allí? Vamos, vamos, vamos Pero no son vivos Se acaban de pegar otra vez Pero no hay nadie A ver, echen las luces fuertes para allá todos A ver si Desde aquí vemos que corre alguien Primero hay que ver No, ¿verdad? No hay nadie El aire Podrá estar Son rígidos Están pegando Ah, claro Aquí es adentro Esos golpes son adentro Sí, no, no, no hay problema No, pues venimos Ya se siente un montón de frío Ya se siente un montón de frío Estos golpes fueron allá, ¿eh? Sí, ahí mismo donde los escuchamos hace rato Vamos a poder Vamos a ver si podemos captar algo de aquí Este escáner Lo que hace es que al revés Escanea todas las estaciones Pero las escanea a una velocidad Y también a una frecuencia Que no permite que hagan una palabra junta Entonces cuando nosotros escuchemos un hola O un aquí estoy O ese tipo de cosas Quiere decir que Este Sí se está comunicando a alguien Sí se está comunicando a alguien Y son este Esas son las frecuencias que buscamos Hay algunas que las vamos a desechar Porque no son No No dicen nada Pero las que sí Vamos a prender otra vez el Spirit Box Y vamos a quedarnos callados Y vamos de nuevo Vamos a ponerle un poquito de tiempo Para ver si A ver si podemos captar algo, ¿ok? A ver si reconoce usted alguna voz ¿Quién eres? 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 Dijo María, ¿verdad? Escucho que dijo María, algo así Pero no sé si esté yo María María, ¿eh? María, ¿sí lo escuchó usted, señora? Así, algo así como dijo María y después trató de decir Teresa, pero no sé si está bien. ¿Puedes volver a repetir tu nombre? María, Teresa, soy Titi. ¿Sintió escalofrío? Sí, posiblemente esté aquí con nosotros. Yo también sintié escalofrío, ¿eh? ¿Está usted, señora, aquí con nosotros? ¿Esa vez la reconocen? ¿Está usted con nosotros, señora? Sí, se aparece. ¿Sí se aparece? Sí. ¿Sí? ¡Wow! ¡Wow, wow! María Teresa. ¿Eres tú, María Teresa? Somos nosotros, mamá Teresa. Son sus hijos y sus nietos, señora. María Teresa. ¡Ay, cabrón! No te mientas escalofrío. No te mientas escalofrío. María Teresa. María Teresa. ¿Se siente, verdad, toda la noche? Sí, sí se siente. Pero otra vez el ruido en el momento que le hablé. Sí. Sí. Pues aquí en su casa, imagínese. También ha de sentir muy feo verla de esta manera, ¿no? Era su imperio. Era su... Exactamente. Yo creo que ella amaba este lugar. Sí, bastante. No podía ver nada seco. Quería todo... Todo verde. Todo verde. Cuidado que le cortaron o le apodaron sus árboles. Señora María Teresa, vengo con todo el respeto del mundo. De verdad, nos gustaría mucho escuchar su voz. Su hijo está aquí, su nuera, sus nietos. Sabemos que usted no está a gusto con lo que está pasando con este lugar. Este lugar lo destruyeron. Y este lugar fue su casa por toda la vida. Así es que, si usted quiere tener algún contacto con nosotros, ya sea por golpes, que sea usted la que se está manifestando con golpes o si gusta hablarnos o presentarse ante nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Una voz, verdad? ¿Acá atrás? ¿Acá? Yo la escuché acá. Una voz de mujer, ¿eh? Pero no sé si... ¿Se escuchó, ah? Una voz de mujer. ¿Es usted, señora María Teresa? Si gusta hablarle a usted, a lo mejor podamos tener más. María Teresa. María Teresa, dame una señal, a ver. Espérame. Sígale hablando. María Teresa, soy Titi. ¿Ya viste la voz? Sí, se escucha una voz de mujer. Más recio, no te escucho. Mamá. Vean ese aire, ¿eh? O sea... Vamos a hacer una cosa. Quiere usted caminar tantito conmigo, nada más ahí, para ver si podemos agarrar una psicofonía de ella en el lugar donde era el... ¿Sí aguanta? Sí. Vamos, vamos, vengase. Bueno, no quiero pasar por aquí porque hay de ver viboritos aquí. No vean directo este porque... Y ya aquí usted y yo le podemos hablar. En esta parte es donde le digo yo a usted que sentí una presencia junto a mí. En esta parte. Y allá no se diga, ¿eh? Ahí está bien pesado. Toda esa zona está bien pesada. Pero esta parte era la casa de su mamá. ¿Esto qué era aquí, señor? Era una habitación. Era una habitación. ¿Ahí dormía alguien de...? No, era parte del hotel. Del hotel. Su mamá dormía arriba entonces. En la parte de arriba no era... Hay forma de llegar hasta allí. Ya no, ¿verdad? En la parte de arriba no, era una... Ya no. Sí, yo intenté subir la vez pasada y no encontré el lugar. Pues vamos a quedarnos aquí. Buenas noches. Te hablo con todo respeto, señora. Le hablo con todo respeto. Señora María Teresa, estoy aquí con su hijo. Y todas las manifestaciones que he tenido yo en esta, su casa, han sido las mismas que su hijo me ha comentado que ocurrieron en este lugar. Hay una que nosotros nos sentiríamos muy afortunados. Esos golpes. Es adentro, ¿verdad? Sí. Esos golpes. Es que está diciendo algo alguien allá de aquel lado, ¿eh? Vamos a ver si podemos escucharla primero aquí. Y ahorita vamos a ver qué es lo que está golpeando allá. Si gusta hablarle en el momento que usted decida... María Teresa. Soy Titi. Te extraño. Voy a apagar este fuerte. Usted sentiría... Digo, sería una impresión muy fuerte si algo se apareciera aquí, ¿verdad? Sí. Sería una impresión muy fuerte para usted. Ok, señora María Teresa, no nos gustaría que se apareciera aquí de frente, porque como usted lo sabe perfectamente, su hijo no está bien de salud, pero sí nos gustaría escucharla. No se haga presente así de frente, porque su hijo no lo soportaría, pero sí, como él le dice, ¿cómo le dice usted? María Teresa. Pero suavecito, ¿no? ¿Cómo le dijo la vez que se le manifestó en su casa? Despacito. Despacito, señora. Quedito, porque su hijo no está bien de salud. Queremos escuchar su voz, señora María Teresa. ¿Oyo eso? Se oye como si alguien caminara aquí. Pero, posiblemente es... ¿Qué fue eso? ¿Sintió algo? Pasos. Pasos, ¿verdad? ¿Aquí qué? ¿Aquí qué era? Sé la secuencia de los cuartos, que era lo que era el salón. ¿Quién está allá de qué lado? Ah, ¿ya están caminando hacia allá? Hagan ruido, hijo. Esta era la secuencia de los cuartos. Si la secuencia es aquí, todas las habitaciones. Esto era lo que era el salón. Ajá. La discoteca, la parte de arriba. La discoteca, la parte de arriba. Sí, ayer subí hacia allá. Quedó muy destruido esto, ¿eh? Sí. Sintió ahorita usted... Bueno, o escuchó pasos aquí, ¿verdad? Escuché pasos. Sí, yo la vez pasada... Bueno, las dos veces que he entrado aquí, escucho muchísimos pasos. Siento que alguien está conmigo todo el tiempo. Aunque estén ustedes, aunque esté usted, que vivió aquí, que esta fue su casa, siento ese escalofrío. No sé si lo sienta usted. Lo siento ese escalofrío, aunque está usted aquí y su familia, ¿eh? ¿Oye eso? Eso ya no fue su familia, ¿eh? Eso fue acá, ¿verdad? Déjame ver. Esto fue acá. Esto fue aquí ahorita. Señora, ¿es usted? Nada más acuérdese que no se debe de presentar directamente porque su hijo no va... Puede ser que no lo soporte, ¿eh? Si quiere presentarse a mí y yo ya puedo describirla... ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Son pájaros, ¿no? Yo puedo describirla para que él se dé cuenta que es usted, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Ya se siente...? No, siento bien. ¿Todavía se siente bien? Siento tranquilo. Sí, yo también, fíjese. Nada más siento que alguien está conmigo. ¿Hay alguna otra entidad aquí que quiera manifestarse o quiera decir algo? Estamos aquí para escucharlos. ¿Qué fue eso? ¿Esa es una piedra? Sí, una fuente. Ah, esa es una fuente. Ese es lo cuarto subterráneo. Ajá, ese sí ya entré. Ya entré a ese, a ese cuarto subterráneo. Ahí ya entré también, ahí se siente bien pesado. Lo que no, ¿qué es eso que...? ¿Cuál? Sí, se acaban de encender esos ayer y creo que todavía no han terminado de... Ah, guau, ¿aquí era la entrada? La recepción. Las puestas principales del hotel. Ah, guau, ¿aquí era la entrada? Sí. Este tiene un techo hermoso, tiene una bóveda arriba. Hermosa. Unos árboles gigantes hay aquí, ¿eh? Vamos a volver con la familia. No sé si... Porque sabe que no está bien de salud, a lo mejor no se quiere presentar. Así. Nosotros la vimos, vimos a una mujer, ¿usaba vestidos con flores? Sí, era de muchas flores ella. De muchas flores, sí. Es lo que nos dijeron. O... Ojaqueña le daban. Ajá. Así, así es lo que vimos nosotros cuando estuvimos aquí. Exactamente. Pues nos caminaron ahí a un lado, pero... Sí, pero este... No, no hemos logrado escucharla. Lo más pesado, ¿eh? ¿Aquí de este lado? Sí, pues yo no me... Era lo que era mi casa. ¿Aquí era su casa? Sí, era lo que era mi casa. Aquí arriba. Aquí arriba. Los cuartos. Es de pura casualidad. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Grito? Sí, sí, lamento. ¿Un grito de mujer, ¿verdad? Sí. Sí. Eso fue un grito de mujer. Espérenme. ¿Quién anda aquí? Uy, sí, sí. Se escuchó de nuevo. ¿Lo escucharon? Sí. 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 Acabamos de escuchar un grito aquí, todas, todas. Toda la familia está aquí del señor José Antonio y acabamos de escuchar un grito aquí. Pero no se ve nadie, ¿verdad? No. No, no se ve nadie. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué gritas? Aquí se escuchó el grito de acá, de este lado, ¿eh? Allí. 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 ¿Qué es eso? No sé, es como un grito, ¿no? De... Es como un grito largo. Qué raro, ¿eh? Aquí no escuché gritos. Ya ves pasada que viene. Allí. Es mi imaginación o los gritos que vienen de acá y aparte estoy escuchando una voz de una mujer, pero no sé si sea... Esto, ¿esto qué era, señor José Antonio? Bueno, este es que la parte de atrás... La parte del jardín. Era jardinería, todo esto. Este era el jardín. Era lo que era el bar. Era rica en las enacas. Ajá. Le pide al señor de la pide bien el permiso para el bar. ¿Ese era el bar? Uh-huh. Wow. Es que este lugar es una hectárea o más de una hectárea, ¿no? Son 12 mil metros. 12 mil metros cuadrados. Los ojos... Ah, porque les voy a contar algo. ¿Se acuerdan que vimos unos ojos? Las dos veces que hemos venido, hemos visto unos ojos. Pues bueno... ¿Dónde está? ¿Ya se salió su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? José Antonio. José Antonio, sí es cierto, es José Antonio Junior. José Antonio, cuéntanos de esos ojos, hermanito, aquí, en tu casa. Esos nos veíamos muy frecuente en los baños o en el lavadero. Y en tu transmisión salieron unos ojos, este, aquí justamente. Ajá. Y son los mismos que veíamos en la casa. ¿Esos ojos te sentías normal o sí, de repente, sí te dan miedo? No, sí, sí me dan miedo al momento de que los veía y siempre con la mirada fija. Bueno, pues esos ojos nosotros los vimos. Yo no me acuerdo, creo que los vi por aquí, ¿no? Ajá. Por aquí. ¿Y saben dónde les digo que siento bien fuerte? No sé si alguno de ustedes es esa parte. Pasar por aquí, alguno de ustedes que, digo, no es a fuerza, pero alguno de ustedes que conozcan, como conocen esta casa, caminen por esa parte y díganme si sienten como antes cuando vivían. Porque esa parte yo la siento muy pesada. Y es donde Ezequiel me dijo que se metía algo allí. A ver el señor José Antonio, si siente algo por allí para... No, 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 no. Gracias. No, 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 no. ¿Esta construcción estaba ya cuando usted vivía aquí? Sí. Esta es toda parte del bar. ¿El baño? Del bar. Del bar. Del bar. Ahorita es buen momento porque está pasando el tren. El tren mueve muchas energías en todos lados, por donde pasa siempre. Híjole, me gustaría ver esos ojos otra vez. No sé de qué sea. ¿Quién está aquí con nosotros esta noche? ¿Quién está aquí con nosotros esta noche? Tremenda. Tremenda, ¿va? Sí. Se me hace que nos está cuidando su mamá. Sí, ayúdenle a bajar. Ahorita se asomó alguien. Allá arriba se asomó alguien, pero se me hace que es Ezequiel. Mejor ni le movemos ahí porque ahí vive. En la parte de acá. Ajá. Se me hace que es Ezequiel, pero no, no, no lo quiere tener como amigo. Se va a querer ir con usted. Mejor déjelo. ¿Otra vez? Sí. ¿Se ve, verdad? Sí. Sí. ¿Se volvió a asomar? ¿Se lo hiciste? No, sí. Sí, ahí se asomó. ¿Sí lo vieron? Sí. Ah, pues ahorita se está asomando. O puede ser un muerto. ¿Quién me acompaña y entramos a ver si está Ezequiel? Yo. Vamos. ¿Qué tal si no es Ezequiel o no? Vamos a ver. Si no hay nadie arriba, es que no vimos, vimos un muerto, eh, ahí. Vamos a checar. ¿Se acuerdan ayer de este lugar? Aquí nada más con cuidado porque puede haber vivos, eh. Sí, claro. Aquí es donde me gruñeron. Bien feo. Es que ve cómo está el lugar, hermano. No, sí está acá, hermano. Está bien cañón aquí. Y por aquí está la escalera, ¿no? Sí. Cuidado aquí con los vivos, eh. Aquí sí. Se sale uno y dale un fregadazo al primero que sale. Nada más fíjate porque aquí hay otro cuarto. Fíjate que no hay a nadie. Aquí sí con mucho cuidado porque... ¿Se oye? ¿En el otro lado? No, no, no. Ahí, o sea, ahí ya no hay bronca porque... Oímos si vienen hacia acá. Ahora aquí sí con cuidado, eh. Claro. Porque no sabemos quién está arriba. Sí. 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 Ezequiel. No está. No manches. Ezequiel. No manches. No manches. A ver, asúmate si está. Yo cuido acá atrás, eh. Ezequiel. Ezequiel. No manches, no está. No está Ezequiel, eh. Está dormido. ¿Está dormido? Y se vio la cara, y se vio la cara ahí arriba. ¿Y está dormido? Está dormido. No hay nadie más que eso, eh. Sí. No manches. No, no está dormido. Se nos asomó por acá, mire. Aquí. Esta es la zona, ¿va? Sí. Aquí. Exactamente, aquí se asomó. Guau, pero no pueden. No, pues se tenían que pasar para allá. ¿No quieres que reviste? Sí, a ver, súbete. A ver, ¿qué ves ahí? Uy, qué raro, eh. Ahí se asomó, ¿ah? Así. Así como te estás asomando, se te vio. Se asomó. Se debió de haber asomado él. No, no hay nadie, ¿eh? No hay nadie. ¿No? No. Aquí está el señor José Antonio. ¿Qué siente al ver esto así? Siento... Aquí sí, como que me... Esto era la parte del escenario. El escenario, los camerinos, de lo que era la discoteca. ¿Será una discoteca? Los baños. Era el sitio materno. ¿Eh? ¿Dónde? Está alguien, entonces, arriba, ¿ah? ¿Quién está ahí? No, no hay nadie. La acabo de ver ahorita. Es que... Están reviviendo, yo creo. Siguen bailando. Los que bailaron aquí ya están muertitos, a lo mejor todavía están aquí. Sí, mayoría. ¿Ya están muertos casi todos? Todo mi elenco ha fallecido. ¿Ya todo su elenco ha fallecido? Sí. ¡Guau! Imagínense qué dicha. Qué dicha de poder... Esto que... Yo le agradezco muchísimo, señor José Antonio. Qué dicha de poder tener a la persona que sabe perfectamente cada centímetro de este lugar, porque toda su vida vivió aquí. Se espantó, también lo espantaron aquí. Yo todo esto lo construí. Él todo esto lo construyó. Todo lo que es... Esto era lo que es la discotela iguana. Aquí es donde, por primera vez, en Querétaro, trajo el show de... De transvestis. De transvestis. Que me comentaba. Aquí bailaban. Todo mi elenco ya falleció. Todo su elenco ya falleció. De excepción, dos, tres personas que todavía viven, pero en una rachita, no sé, se fueron todos. Pues a lo mejor aquí siguen bailando, miren, en más allá. Entonces, esto era el escenario. Era el camerino. Entraban en el camerino. Ajá. Y salían por la parte directo al escenario. Al escenario. Todo esto era lo que era pista. Claro. ¡Guau! Mire, se acordará. Esos vidrios, usted los mandó a poner, me imagino. Esos eran vidrios, ¿va? Sí. Eran unos... Eran espejos para darle más profundidad a la... A la discepción. Me daba mucho por el pecho de paloma. Pecho de paloma. ¡Guau! Todo era espejo. ¿Todo era espejo? Todo era espejo. ¡Guau! Se ha de haber visto muy bonito, ¿eh? Sí. Aquí, ¿qué? Aquí está sumido esto, ¿eh? Esta era la entrada, el acceso a la... La escalera. La entrada principal. De una fuente. De las escaleras ya no queda casi ninguna. ¡Uy! ¿Quién ruido, Antonio? ¿No hicieron ruido ustedes abajo? No. ¿No aventaron nada, ¿va? Acaban de aventarnos... ¿Escucharon ruido acá? Sí. Oh, sí están las escaleras aquí, nada más que están derrumbadas. Ten cuidado, ¿eh? Sí. Voy a ver vivos. Ten cuidado. No, pues aquí es caída libre, ¿va? No, vente para acá, no te voy a sacar. Sí, era una puerta de emergencia en la escalera metálica. Se están manifestando. Ese es el acceso. ¿Escuchó usted el ruido ahorita aquí? Sí. En la parte de acá. En la parte de acá, exactamente, no hay. Ahí no puede haber nadie. Pero aquí como que sí me siento más... Después de 30 años. Fue en mi negocio. ¿Hace 30 años no pisaba este lugar? No, no, no. 30 años dilaté con la administración de él. ¿Y hace cuánto no pisaba este lugar? No, pues unos 20 años. ¡Hijo! Qué honor de verdad que haya querido acompañarme con toda su familia y contarme esta historia de este lugar y dejarse asustar porque, de verdad, usted vivió en carne propia sustos aquí. Sus hijos, lo que me contaban, que ellos la batallaron aquí y su esposa porque los empezaron a asustar muy fuerte. Y, pues, ¿cómo no va a ser el lugar gigante y tantas energías que se vivieron aquí? De hecho, mi personal no entraba uno solo. Tenían que venir acompañados por todos. ¿Lo ve? Era una caja de patates. No entraba luz para nada. Claro. Estaba todo sellado. Entonces, era obscuro completamente. ¿Les daba miedo? Les daba miedo. O sea, tenían que venir acompañados. Pero uno solo, el que venía y abría, tenía que esperar a sus compañeros. O sea, desde ese tiempo ya había entes aquí, entidades. No, esta es caída libre. Esta es una ventana. Era lo que eran baños. Ah, ya. Se hizo la remodelación porque, como tenía sobrecupo, comencé a ampliarla. Esto iba a ser una zona VIP y todo esto. Una zona VIP. Ya no la terminó. Ya no la terminé. Pallé sin mamá y dejó inconcluso el trabajo. Wow. Era una escalera que daba a mi oficina. Esta. Yo no entraba directamente al salón. Yo entraba por la parte de abajo y salía directamente aquí a la barra. Esto era lo que era la barra. Ah, ok. Y este era un... Yo entraba directo a la barra y salía. Sí, sí. Usted no entraba por... Yo salía al salón. Al salón, exactamente. Yo entraba directamente por aquí. Era mi oficina abajo. Era su oficina aquí abajo. Y yo entraba aquí abajo. Híjole, yo no me imagino ver algo que... Si yo con la casa de mis abuelos, que está entera, o sea, que está bien. Me da nostalgia verla después de años. Yo no sé qué esté sintiendo usted al ver este lugar. El imperio que habían logrado sus padres. Verlo en estas condiciones. En estas condiciones. De verdad. Tantos años de trabajo para que se lo acabara en el... Con cuidado, ¿eh? Mejor si quieres pásate tú primero. Sí, claro. Sí. Ok. Pero aquí sí se sentí, no sé cómo me sentí en el cuarto de María Teresa. Me dio una tranquilidad. Sí. Pero aquí no ha... Pero aquí sí, como no sé cómo... Aquí me gruñó algo. Aquí es donde me gruñó. Aquí. Aquí me gruñó algo así. Y yo dije, bueno, ya tenemos pumas aquí en María Teresa. Pero no, no sé qué era. Yo creo que era otra cosita. Oigan, amigos, no sé ustedes, pero de verdad que es un honor para mí. Y creo que para todos, que una familia completa está el señor José Antonio, está su esposa, están sus nietos, está su nuera. Estén acompañándome en esta aventura, en esta travesía, a través de este lugar. Y que me confirmen muchas cosas. ¿Vio algo? Hay unos ojos ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, sí. Sí, sí. ¿Los vio, señor? Sí, unos ojos ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí, verdad? Es un gato. Es un gato, es un gato. Es un gato amarillo. Oh. Pensé que eran los ojos que quería ver. Miren toda la familia. De verdad que, qué honor, muchas gracias, ¿eh? Que quieran revivir esto. Conmigo. ¿Vio algo? No, yo lo vi desde allá también. Los ojos rojos. De aquel lado es donde se siente más la otra casa. Pero ahí se vieron unos ojos rojos. Ese era un gato. ¿Era un gato? Sí. ¿Quieren que entremos atrás a la casa? ¿Esa casa quién? A nosotros. A nosotros. Esa es la... La de al lado también. Saben que, saben que me da, así, hasta a mí me da cosa, que ellos vivieron... ¿Ellos, cuántos años vivieron en esa casa? ¿Ahí crecieron ustedes? Tenemos tres años que nos salimos. Bueno. Ahorita les dije, ¿quieren que vayamos para allá? Y deberían de haber visto la cara de él, que era su casa. ¿Qué dice? No, no, o sea, ahí era nuestra casa. O sea, está... Es lo más cañón. Creo que ahí es donde se siente más pesado. Ahí está bien pesado. Ahí nos espantaron, Mario. Ahorita nos espantaron aquí abajo. ¿Sí? Escucharon que venían caminando hacia nosotros. Ah, lo mismo que nos pasó, ¿verdad, señor José Antonio? Perdón. Escucharon lo mismo que nosotros, venían caminando hacia ellos. Sí, yo escuché aquí abajo. ¿Venían nosotros? Mario Tereza. Estoy tranquilo. Está increíble este lugar. Está hermoso. Es un paraíso. ¿Verdad? Sí. Era como dice el señor José Antonio, y no lo... Y no está equivocado, era un paraíso. Era un oasis en medio del centro de Querétaro. En el primer cuadro de la ciudad. En el primer cuadro de la ciudad. Era un oasis. No, lo habían aquí, es lo más pesado. ¿Quieren ir? Allá falleció un cuñado. Allá falleció su cuñado. Sí, es el que... Es el que me... Ya me espantó ahí, ya me hizo... Ah, porque quiero comentarles algo. Sí. Es un gatito amarillo. Miren los ojos. Ayer me hizo alguien así, o algo así, y atrás de mí, y yo traté de alcanzarlo por el otro lado porque pensé que era un vivo. Y usted, ¿qué me contó, señor José Antonio? No, no lo escuché. Estoy viendo al gato que sí se ven los... Ayer que le dije que me hicieron... Pero yo no sabía, bueno, usted está... Que me hicieron... ¡Ah! Atrás. Ah, era muy común de... Que hacía mi hermano su broma. Llegaba por atrás y... Ajá. Y ayer... Que me hace el comentario, también sentí eso y el perfume de mi mamá. El perfume de su mamá. Una de sus empleadas me decía, Titi, yo sirvo el olor de tu mamá. Y a mi mamá ya había fallecido. Ajá. Y a mí, en una ocasión que vine, también me llegó el aroma del perfume. Yo lo... Le voy a decir dónde lo olí yo. Lo he olido dos veces. Una lo olí aquí. Aquí exactamente. Estaba parado aquí, porque estábamos viendo esta construcción. Y aquí, de repente, llegó así. Y dijimos, es que esto no es un olor normal. Y me llegó el olor aquí. De hecho, siempre se paraba a mi esposa a platicar aquí, con mi suegra. Y yo nos veía a la ventana. Aquí era. ¿Aquí se ponía usted a platicar? Este era el punto. Este era el punto donde nos poníamos a platicar. Te decía, María Teresa, se escuchaban las campanadas de la iglesia. Y me iban a dar a las seis, María Teresa. Bueno, íbamos dos, tres horas platicando aquí, después de poder estar... Aquí. Aquí era nuestro. Porque yo entraba a mi casa, y ella era su casa. De hecho, yo tenía un proyecto de hacer un puente cuando muere primero mi papá. Se quedaba sola. Y le digo, no te quedes sola. Yo voy a hacer un puente para que te comuniques de tu casa. Adán, y le hice esta recámara, especialmente ahí. ¿Esta es la recámara del pentagrama? No te sigas, pero era un proyecto que yo tenía para ella. Para que no se sintiera sola, pero con un puente para que no bajara indirectamente. Pues aquí es donde escuché, es donde... Aquí era nuestro punto de reunión. Fíjese, aquí exactamente... Aquí la despedía porque ella subía por esta escalera, y yo me entraba ahí a mi casa. Y aquí nos pasábamos después de que cerrábamos los negocios. Y aquí la olí, se lo juro, aquí olí ese perfume. Venía con una persona que se llama Daniel Rodríguez. Y nos paramos aquí y empezamos a oler bien rico. Y le digo, oye, qué rico huele. Dice, sí, verdad, es un perfume. Y estuvimos aquí tantito oliéndolo. Era un perfume. ¿No lo sienten, el olor? Yo todavía... Es que era muy... Le voy a decir que es un olor muy fuerte, ¿eh? O sea, su mamá, si era su mamá, su mamá siempre olía muy bien y muy fuerte. Porque ese día sí lo... Esa noche sí lo olí mucho. De hecho, los empleados siempre decían que... Sí, los empleados eran los que... Y como le comento, ella se subió a su recámara y yo entraba a mi casa. Y aquí era el punto de reunión. ¡Wow! Obviamente esto estaba hermoso, el pasto, todo. Sí, eran puras áreas verdes. ¡Wow! Es una fuente en forma de una huella de pie. ¡Oh! Cinco dedos. Y es la forma de pie. Y era una fuente que se veía muy... ¡Wow! ¿Escuchan? ¿No te escucho? ¿Grito? No, como que caminaron en la foto. Es que aquí todo el tiempo... Yo me sentí... ¿Quieren entrar aquí? Ya, o ya no. Este era mi cuarto y ahí era donde escuchaba el ruido. O me arrastraban. Allí. Es que yo le comenté... Berenice. Le comenté a Berenice. Me dice, es que ahí entraste a mi casa. Le dije, pues no sé dónde sea, pero escuché varios ruidos. Entonces empezamos a platicar. Y le dije, yo escuché algo que arrastraban. Y le hice una prueba hace ratito de cómo escuché en el piso con un tabique roto. Y me dice, eso es lo que siempre yo escuché allí en mi cuarto. ¿Verdad? Sí, en la parte de arriba. Era donde siempre se escuchaba a las 3 de la mañana. Arriba es donde se siente bien pesado. Vamos. ¿Quieren subir? ¿Ustedes quieren subir también? Sí, sí. Arriba es donde está pesado. Sí. Sí, porque... Cuidado con los clavos. Sí, cuidado. ¿Cómo ven? Esta experiencia para mí, de verdad que hasta ahorita, ha sido la mejor, la mejor experiencia que he tenido. Ser acompañado con las personas que vivieron en este lugar. O sea, esto era su casa. Esto. Claro que era parte de mi bar. ¿Parte de su bar? Todo está aquí, la barra albeja. Sí. Oye, escuché voz, ¿no? No, vienen hablando ustedes también, ¿no? Aguas. Ok. Les voy a decir algo para que vean que no les estoy mintiendo. Sí, subí. Uno sube aquí y llega hasta el final. Y del lado izquierdo hay una recámara y del lado derecho hay otra recámara. Pero la que está de este lado se siente bien fuerte. Y en el piso, ustedes, ahorita que entremos, van a ver lo que pintaron. Y adentro no les voy a explicar qué, porque puede ser que esté una entidad adentro. Pero saliendo de este lugar, ya que hayamos cruzado esa línea, porque los entes y todo tienen sus líneas, o sea, tienen sus límites. Ya que hayamos cruzado ese límite, les voy a decir qué hicieron arriba. Pero voy a pasar primero y si quieren me acompañan para que vean qué hay allá arriba, ¿ok? Nada más aquí, cuidado, porque me imagino que ustedes tenían barandal aquí. Sí, barandal, sí. Y ya no está el barandal, ¿eh? No, no, no. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué fue eso? ¿Escuchó la voz? Ah, y aquí está. Buenas noches. No, aquí está en vivo. Buenas noches, ¿eh? Nada más vamos de pasada. No te despiertes, nada más que me asustaste. Y esta es la recámara que les digo. Es la recámara de mi hija. Pero ya no está. Ya no está. ¿Qué sientes ver tu recámara? Aquí está, miren. Esta es la recámara. Sí, aquí ya nos escuchamos los ríos siempre. A las 3 de la mañana se lo encuentran. Aquí estábamos nosotros parados. Estaba Daniel, mi compañero de este lado. Y yo estaba aquí de este lado. Y dijimos, lo que estés aquí, manifiéstate. Y se escuchó a nosotros. Yo le tengo mucho respeto. Algunas personas dicen que no existe, pero escuché el tosido del demonio que les comento. Y salimos corriendo. Pero a mí me extrañó mucho. Y el día que venimos, aparte de esto, había como algo aquí alrededor. Que se vea que esto ya fue limpiado otra vez. Desde que vine, no estaba así. De hecho, estaba más limpio cuando yo vine. Y había aquí más cosas. Esta era tu recámara. Sí, la recámara. ¿Mandé? La recámara de mi hija. ¿Tú tienes recuerdos? Sí, esto lo dibujo. Y ese yo lo dibujé. Eso lo dibujo, mi hermano. Miren nada más. Tu hermano Jesulín. Te amo. Te amo, tita. Tentamente a tu hermano Jesulín. Guau, qué bonito. Y en este baño es donde yo veía los ojos. Y en este baño. ¿Aquí? Ahí. No, es que esta casa, algo vivía aquí, o sea, está bien fuerte todavía. No, madre, nos hicieron algo. O les hicieron algo fuerte. Guau. Cuidado, eh. Y cuidado aquí. ¿Qué sientes ver tu casa así? Pues, tristeza. ¿Qué se siente? Pues sí, viví aquí 18 años. Aquí crecí. Y ahora verla así, sí se siente feo. Pues, cómo no, de verdad. ¿Qué fuerte que mi papá la construyó? No, porque se vivió aquí. De verdad que, para mí es un gusto y alabero es una tristeza que los invité a ver su domicilio antiguo de esta manera. Pero, hijo, ayer me salió de aquí Ezequiel. Ezequiel. Aquí andaba Ezequiel. Me hacieron mucha maldad después de fallecer mis sueños. Sí. No, y se siente. Se siente. Ese cuarto en donde está trabajando. Sí, ¿verdad? Sí, ese cuarto está. De hecho, cuando nos fuimos de aquí encontramos muchos trabajos. Sí. Danza con el diablo decía. ¿Danza con el diablo decía? Sí, entonces, aquí decía. No, no toquen nada, eh. Que vean así algo. No hay aquí. Oye voces adentro, ¿eh? Acá de este lado. No sé si está. ¿Esta de qué era? Era la habitación de mi papá. Ah, aquí era su habitación. Vean cómo puede quedar la casa de una familia. ¿Qué feo? ¿Todavía son documentos de usted? Sí. ¡Oh, de veras! Y aquí abajo, de esto, son los papeles. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué feo, eh! ¡Qué feo vivir así, verdad! ¡Qué feo vivir así, verdad! ¡Wow! No, 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 no lo muevas. ¿Lo puedes? Dice, dice... Mira, vigencia septiembre de 2002, año 2002, 2001. Ustedes todavía estaban aquí. Sí. Todavía estaban aquí. Ay, perdón. ¿Esto es de ustedes? ¿Todos estos son documentos de ustedes, estos? Aquí está, barrio Yutla. ¡Wow! ¡Qué feo ver así un hogar, no? Así es, simplemente. Que ustedes construyeron. Y que su mamá, su papá, o sea, este era un legado de... Sí, era lo que nos decía. Construyen su casa aquí para que disfruten sus hijos, mis nietos, que disfruten lo que les voy a dejar. ¡Qué triste, de verdad! Lo siento mucho. Es un lugar... Es un lugar tétrico ahorita, pero... Sí. Pero es un lugar hermoso, o sea. Le voy a decir, yo me he sentido muy tranquilo. Y más en el momento de su habitación de mi mamá, nada. Una paz. Nada, una paz. Una paz tremenda. Sí. No, pues dejaron todo su... Hasta documentación dejaron. Miren, aquí está su nombre. Ahí está el nombre de su mamá también. ¿Esto qué es? ¿Esto qué? Esto no me gusta. Espérame. Espérame. Esto no me gusta. No, esto no es de ustedes, ¿verdad? No. Ahí está. Ya está roto. ¿Dónde? Te intriga los papeles de la... ¿Te intrigan? Ahí está. Caramba. Que sea... Dice... Visual Bici. Secretaría de Planeación y Finanzas. Y aquí debe tener escritos cosas, ¿no? A ver. No. No me inventes. ¿Cómo puede... ¿Cómo puedes reconocer cosas aquí tuyas, verdad? Qué feo. Mira lo que me decía tu amigo. Mi papá nomás habla de fe. En la disco tengo siempre todo esto. Era espejo. Era un espejo este. Igual que en la disco. Sí. ¿Mandé? 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 No, no, no se suicidó una de los sobrinos. Ah, ¿se suicidó ahí una de los sobrinos? No. Pero ya no existe el... O sea que también hay un suicidio aquí dentro de esta propiedad. Sí, al lado. ¡Wow! ¡Wow! Muy joven. ¿Aquí? ¿En la siguiente casa donde estoy también? Allá. Ah, pues fue donde me... ¿Dónde fue? En esta. Aquí en la siguiente. ¿En esta? Sí. ¿En esa casa fue donde se suicidó? Sí. Vilma Medina, este... Pues si no, ya a dormir. Voy a mandar a... Dormir Vilma. ¿En dónde? Aquí. Ustedes estaban aquí. Estaban antes en el carro. Y le digo, ¿están ahí atrás? Y le dicen, no, están aquí. Pasó alguien con luz. En donde le estaban hablando a la señora. ¿Ah, sí? Sí. ¡Wow! Un ser de luz. A ver, pásate. Le da cosa. ¿Le da cosa aquí? Sí, a ver, es de que estaban allá atrás. Aquí se suicidó. ¿A dónde se suicidó? Ya no existe la construcción. Es donde estaba... Mencioné de la persona que se volvió. Ah, ya. No existe. Sí. Ah, sí se escucha. Se escucha un lamento. ¿Un lamento? No, pero así constantemente. De hecho, me descontentaron que nos metiéramos al Alberto donde está el lamento porque se hubiera que fuera. Para la... ¿Qué fue eso? ¿Oyeron allá atrás? Sí. Pero fue el aire, ¿va? Sí, fue el aire. Sí, fue el aire. Uy. ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres un vivo? ¿Qué pasaba? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿No hay nadie ahí? No hay nadie. ¿Quién eres? ¿Ahí está? Está moviéndolo, ¿va? Muy rápido. ¿Eh? Está moviéndome rápido. Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es eso? No hay nadie, ¿va? No inventes. Estaba alguien allá atrás. Uy. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uy, prisiones. Vendí las ramas. ¿Quién eres? Entra el equipo a revisar y no está nadie. ¿Eh? El equipo a revisar y no está nadie. ¿No está nadie acá? No. ¿No hay nadie allá de aquel lado? Entrando. No manches. Sigan caminando hacia allá y los peores. ¿Siguen caminando acá? Allá. No, no, no. Fuerte. Se siente más cabrón aquí adentro. Usamos. ¿Quién quiere entrar? Yo le paso. Usamos los que quieran entrar. Acá hay escaleras. Oigan esto. Allí. Allí caminó alguien. Allí estaba alguien. Caminó alguien. Caminó alguien. Guau. Qué. Locación. Qué locación, eh. No, pues metí la. Metí esta. O sea, ahí. Ahí donde le. Dónde le engañas que hay alguien. Miren. Metí esta. No, pues no hay nadie ahí abajo. No, ya revisaron. Para que se asome. Sí. 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 Aquí es donde. Sí, por favor. Lo traigo enterrado en el pie también. Aguántame, quítalo. Por favor, quítalo. Está bien enterrado, ¿ah? Ya, ya salió. Ya salió. Bien, entonces vamos a seguirle. O sea, me curo allá. Ya. 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 Aquí le da miedo hasta. Hasta la señora entrar. Porque aquí se suicidó una persona. ¿Se acuerdan ayer? ¿Se acuerdan ayer que aquí? Aquí me. Me. Me hablaron. Y me salí corriendo. ¿Mande? ¿Mande? A ver. Ese es un trabajo, un alambre. Sí, ese es un trabajo. Buenas noches. Ya estoy aquí de nuevo. Para que me vuelvas a. A pasar corriendo a un lado. ¿Dónde estás? ¿Eso qué es ahí? Anoche me asomé ahí, pero no recuerdo. ¿Qué vi? Ah, sí. Sí, sí son plantas. Es el pasillo de acá. Sí, cuando estaba aquí parado, escuché algo de aquel lado. Entonces, salí corriendo de aquí. Y allá. Allá. Pasé por ahí. Y se supone que si él iba corriendo por allá, yo lo hubiera alcanzado de aquel lado. Y ahorita, ¿no? Y se pasó de un lado para el otro. Sí, pero ¿vieron cómo se movió? Pero bien rápido. O sea, aquí sí hay algo que se mueve rápido. Un ente que se mueve muy rápido. Todo lo oímos. O sea, fue así como que... Es que es un laberinto esto, mira. ¿Quieres decir algo? ¿Nos quieres decir algo? ¿No? ¿Quién dijo no? ¿Dijo no, ah? ¿Ustedes hablaron? ¿Hablaron ustedes, no? ¿Por qué no quieres decir nada? ¿No quieres decir nada? ¿Se dijo clarito no? No, pues si dijo no, no va a decir no. ¿Qué podría hacer para que tú hables? ¿Fue un lamento? ¿Están quejando, no? ¿Acá? ¿De dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Estás llorando? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿No será un vivo que está llorando o algo? ¿O no? No. ¡Uy! No inventes. Aquí acabo de escuchar... Acabo de escuchar esto, miren. Aquí, así. Aquí y no hay nadie. Pensé que era un vivo hasta... Les iba a decir, cuidado, porque... Está un vivo. ¡Uy, no inventes! Está bien pesado este lugar. Está bien pesado, ¿ah? ¿Se acaban de quejar aquí? No manches. ¿Cómo siente este lugar, señor José Antonio? Este es el primer embraje, dije. Ya no existe todo esto. ¿Aquí fue el ahorcado, ah? Aquí en esta parte. Seguía esta es la secuencia de esto. Ajá. Llegaba hasta casi el árbol, sí. ¿Tumbaron todo eso? Era una oficina de mi papá, un oratorio, las imágenes. Y una habitación de Chobas. La habitación era donde yo, en mi juventud, viví. Fue mi primer cuarto. Y aquí era donde vivían todos de mí. Todos. Y todo esto era sala comedor. Todas las habitaciones eran. Déjenme poner tantito el Spirit Box aquí. Escuchamos un lamento. No, no, no. Se escucha aquí. ¿Ya lo escuchó? Se escucha aquí. De aquí se siente bien, pero si te paras, de aquí se siente bien. No creo bien. No, ese es un camión. Pero por abajo, se escucha, ¿va? Ok, voy a poner el Spirit, tantito. Ya casi terminamos esta transmisión. Muchas gracias a todos. Todavía están mil trescientos treinta. Muchísimas gracias. Voy a poner el Spirit Box. Bájenle a su dispositivo, por favor. Bájenle a su dispositivo. Voy a poner el Spirit Box, ¿eh? Ok. En este momento va Spirit Box. ¿No quieres hablar con los otros? ¿No quieres hablar con los otros? No, ¿verdad? El no que escuchamos. Exactamente. No, varias veces, ¿ya viste? No, no. ¿Quién vive aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Iván Iván ¿Quién es Iván? ¿Hay alguien que se llama Iván? No, ¿verdad? Dijo súper claro Iván ¿Puedes repetir tu nombre? Sí ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Aquí vives? ¿Aquí vives? ¿Quieres que nos vayamos? ¿No te gusta que estemos aquí? ¿No te gusta que estemos aquí? Hay varias entidades aquí Pero uno clarito Iván Y dijo no Que no quiere hablar con nosotros Está doliendo muchísimo mi pie A ver si no se me... Todo tranquilo señor Sí Esta casa está pesadita Sí Sí, cómo no Está muy... Sí, se escuchó clarito cuando corrieron de ahí Y luego se la rellenan Ajá Eso era... Cuidado con los vidrios pa' Sí, cuidado porque Se los encaja bien fácil También con este cosito Sí, este no lo toquen porque es un trabajo Bueno Ese Este sí es un trabajo Es una marra ¿Otra vez? Otra vez Y se... Ahí está Ahí está algo Espérame ¿Qué será? No, pero hace ratito fue allí caminando Y luego O sea, los pasos bien claritos Los pasos bien claritos Espero que les haya gustado Este live Invitamos a la familia González Que era la... La familia que construyó todo esto Nada más y nada menos La familia que vivió aquí su vida Y que hoy decidió Venir conmigo A esta aventura Y también a la vez Pues... A ver tu casa, ¿no? Así es ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo sientes ver tu casa así después de...? Pues da mucha nostalgia ver Todo destruido Después de tantos años Y... Y llegar y encontrar todo así Sí, da mucha nostalgia Sí, la verdad Qué feo ¿Eh? Allá va ¿Quién lo ve? No Allá va Ah, sí Es un vivo, ¿ah? Es vivo, ¿no? Sí, sí, sí Es un vivo ¿O no? No sé Buenas noches Buenas noches Si pasó así Y pasó por la orilla Y aquí está el cuarto de máquina Si son vivos Si, si son vivos Si son vivos, van allá Son varios Vámonos Vámonos, son vivos Eso sí Hay que tener cuidado con ellos Porque esos sí se ven caminando bien Esos no son drogados ¿Vivos? ¿Vivos? Sí Sí, hay vivos aquí Escucha también la voz de una mujer Sí Los lamentos están muy continuos, ¿verdad? Sí, los lamentos Entonces, es buena que está en parte de la transmisión ¿Ah, sí? Sí Yo no la meto, se escucha ¡Guau! No es tan fuerte Aquí es donde vivía su hermano fallecido Aquí es donde le digo Que me aventaron algo Como una piedra o algo Y me decía la gente que arriba Estaba la persona que me lo aventó Pero No, no me O sea, no era nadie Que estaba ahí ¿Cuál? Ah, acá Le voy a mostrar Es esta, mire Esa ventana Ahí Está Es que no quiero entrar porque ya hay vivos Aquí a la derecha entra Y se ve una ventana luego Luego Aquí a la derechita luego lo entra Y se ve una ventana En la casa de mi hermano Ahí En esa Sí, sí Sí, huele a gas O sea que Es que de aquí no se ve Es como un cuarto al principio allá, ¿no? Sí Llega la cocina al fondo Al fondo era la cocina Donde está el ventanaje Es que son Sus recámaras Es un laberinto este Está gigante esta propiedad O sea, es De verdad que es gigante ¿Y todavía le queda ese? Hasta la esquina Hasta la esquina La esquina del fondo El frontón El frontón El taller mecánico Ya está Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias A ustedes A toda la familia De verdad Muchas gracias Muchas, muchas gracias Por revivir conmigo esto Yo jamás me había Tenido la oportunidad Ahí viene la patrulla Como siempre Jamás había tenido la oportunidad De estar con alguien Que me describiera Y aparte de que yo concordara Que yo concordara Lo que sentía Con lo que Buenas noches Buenas noches Buenas noches No pues aquí estamos Y estos señores Son más conocidos Que Que este Los arcos Aquí en Querétaro Entonces Son la familia González Que es hermosa Y de verdad Que muchísimas gracias A todos Muchas gracias Que me hicieron Como que Irme al tiempo De lo que me estaban contando O sea Me asombró mucho Que yo le mostraba Algún lugar Y decía Es que aquí Yo hacía esto Con mi mamá Es que aquí pasó esto O sea Todo ha concordado Así como piececitas Sí Como piezas Y eso ha sido Muy, muy padre Para mí Que de hoy Pude comprobar Que muchas cosas Yo a veces Le digo a mis amigos De Facebook Digo a veces Yo siento que estoy solo O loco Porque escucho cosas Que nada más yo escucho Y ahorita por ejemplo Donde Olí el perfume De su mamá Es un lugar De 12 mil metros Para que yo pueda adivinar Donde usted se paraba Con ella O sea Sí A donde está El ahogado También Usted Me dice que cuando Vio mi transmisión Se sorprendió Que dijo La zona cero Ahí fue donde yo También sentí El escalofrío Ahí sacó al ahogado Usted Y la recámara De ahí Me dio mucha tranquilidad Mucha tranquilidad Y qué bueno Y gracias a ustedes Porque Me quitó esa espinita Que yo sigo Estando tranquilo Claro Claro Y pues qué triste Ver así Pero así Pasan las cosas O sea que Sí Muchas gracias Muchas, muchas gracias A la familia González Y nos vamos amigos Nos vamos a descansar Y va a ser un live De YouTube Para hacer una invocación Especial Pero Este Me duele mucho mi pie Creo que sí me lastimé Con el cristal Sí lo tenía bien enterrado ¿Verdad? Sí, era de falta de computadora Bien grueso Bien grueso No, voy a checarme el pie Y este Cuídense mucho Cuídense mucho Nos vemos mañana Muchísimas gracias Todavía somos casi mil Y aquí estamos También como mil Cuídense Bye Bye Chau Gracias.